Fiesta de la Educación Física en el Colegio Informático San Juan de Vera. Disfrutamos este material. Hoy, bueno, estuvimos la fiesta de la Educación Física, ya culminando el ciclo lectivo, hicimos la Info Jugueterías, el tema nuestro fue todo juguetes, trabajar a partir de juguetes con elementos convencionales, por ejemplo, a través de muñecos de goma espuma, autos de goma espuma, cubos, y trabajamos distintas formas, como por ejemplo, en sala de tres, los chicos, a través de cajas de zapatos, eran alrequines, de payasos, trabajaron diferentes actividades, y con los más grandes, por ahí, trabajamos un poco más los que son los circuitos, donde trabajaban por estaciones, y trabajaban diferentes formas de trabajar las capacidades motrices. ¿Siempre a través de lo lúdico se aprende más y se disfruta más? Sí, yo, o sea, el Departamento de Educación Física de la institución piensa que jugando los chicos en este nivel, aprenden mucho más que realizando actividades. Seguramente mucho tiempo de preparación para que salga tan lindo como muestran las imágenes. Sí, nosotros empezamos después del receso de invierno, empezamos ya a trabajar de lleno en la fiesta de Educación Física, con lo que es el nivel primario, el primer ciclo y el nivel inicial, así que lleva sus dos meses de trabajo la fiesta. Juan Pablo, sos el coordinador del área, pero seguramente muchos profesores te secundan y te acompañan en esta tarea. Sí, gracias a Dios, tenemos un cuerpo de docente que es profesionalmente muy bueno y aparte de la parte humana que es fundamental para la relación con los chicos, sobre todo en nuestra actividad, que permanentemente realizamos actividades extras como campamento, acompañamos en los viajes, hay una relación humana muy buena. Falta poquito para terminar las clases, seguramente diciembre, enero, febrero habrá actividad física para estos chicos. Sí, por lo general en diciembre y febrero nosotros realizamos la colonia de vacaciones, así que desde ya invitarlos a todos los que quieran participar en ella.